Para encontrarme con tu cariño Tengo muy claro que hay dos caminos La línea recta aunque es lo mismo Por ser directa pierde el sentido Para encontrarme con tu cariño Mientras avanzo soy un camino No apuro el tiempo de estar contigo Así es eterno tu amor y el vino Quiero un camino de río y luna Y en un recodo volverme espuma Busco el sendero de la locura Con tantas vueltas como tus curvas Para encontrarme con tu cariño Tengo muy claro que hay dos caminos Con la línea recta aunque es lo mismo Por ser directa pierde el sentido Para encontrarme con tu cariño Mientras avanzo soy un camino No apuro el tiempo de estar contigo Así es eterno tu amor y el vino Quiero un camino de río y luna Y en un recodo volverme espuma Busco el sendero de la locura Con tantas vueltas como tus curvas Con tantas vueltas como tus curvas En un recodo volverme espuma Para encontrarme con tu cariño Subtítulos solo Gracias.